hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre os quiero enseñar los cruces que tengo que ir de robo marfiles vale porque el marfil el gran abandonado porque está súper abandonado esta gama vale empezó con mucha fuerza y cada vez son amén o menos menos se está perdiendo lo ve esto sería el horror intenso macho intento de hembras nevadas no más así más intención más nevadas estos son los machos nevados hembra intensa te mira por aquí algunos ejemplos desde mira que nevado a la blanca mira este por aquí el más oa queda allí con esta hembra marfiles este de aquí o hacia un patino un pepinazo de paro este macho con el mirar y dar más era que más pero se cruza otra vez esto de ahí se cría el negro de la humedad que hace humedad que ha sido un 100% que está lloviendo mira por aquí igual madre muy contento mira este el paro que no pudo un cursar que no pudo concursar que este de aquí es el nevado mirad ese nevado mira que el nevado que es una máquina lo veis la pata a doblar lo veis la pata a doblar lo veo no pues bueno voy a enseñar los cruces que tengo de marfiles que sólo grande abandonado mirad tengo portadores portadores que voy a sacar portadores y hembra mirad este por ejemplo este cruce no bueno no este no es este no es más menos este esto mirad esto de aquí que macho marfil por hembra nevada macho intenso por hembra intensa no por hembra nevada perdón por hembra nevada que todos salen portadores salen portadores de marfiles esta esquina no tengo nada este otro macho marfil no macho intenso por por hembra salen portadores estos son puros marfiles puros los marfiles puros marfiles puros que la 59 vamos por favor esto para mí lo que os voy a decir la verdad lo que me gusta más lo pongo en este lado porque por lo viviendo lo que me gusta menos van abajo la verdad no voy a mentir bien que no os gusta todo pero aquí por ejemplo por ejemplo esta pareja o me gusta mucho se intenta conectar nevada marfiles con unos parados de 10 estos también mirad que pepiñazos de paro fui campeón del mundo el año pasado no el otro soy campeón del mundo y todo el equipo entero lo llevo de nitro que de aquí le mando un recuerdo aquí esto también me gustan mucho mirad esta es la envergada con este es el macho marfil el macho marfil tiene los marfiles que da sedocidad a la pluma por eso muchas veces que con el marfile porque es un marfile y lo cruzo con con rojo por ejemplo este cruce lo veo yo no son estos palines intensos esto da uno intenso y además la la marfile esta de ahí da sedocidad de pluma a este paro de aquí que es de creo que es por todo el marfil ese rojo que de creo no estoy seguro porque sé cuál es que es de la mancha a la cabeza esto de aquí son marfiles puro mirad repina paro esto de aquí y lo mismo son intenso por no este intenso por portador marfil estos salen portadores esto le tengo que poner como portador de marfiles mira que macho más excepcionales que es bueno otra de portadores que tenían elevado y quería sacar esa intensa que es muy fina darle un poquito más volumen otros de portadores porque esta cruce da paro muy sedoso es muy bueno de pluma que cruce de intenso por con marfil da mucha seducidad y así lo tengo aquí y después el año que viene por todos estos marfiles que yo tengo portadores marfiles veo los más o los mejores machos y lo que este paro es que hay cuatro o cinco que me tiene encantado mira por ejemplo este cruce que fue el que no fue el campeonato del mundo que este de aquí nevado es un marfil por ese intenso mira otro que no pudo ir a este para mí el mejor que hay es la 67 mira que pare de marfil bueno 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 eh mira la nevala de la derecha y el intenso de la izquierda parece que es rojo pero es marfil y este no se queda atrás mirad mucha calidad de pulpa la 66 que es ese ese macho con esa hembra que es muy muy fina lo que paga la espalda están remudando y es normal y estos son los cruces que tengo yo de rojo marfiles para ver que va sacando ya os diré cómo va evolucionando a mí como preferida esta 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 y esta excepcionales aquí hay esto tengo después vamos mirar que después da y da los buenos eso que no se sabe o esto que no se sabe pero eso es así pues en fin señores como siempre muchísimas gracias si os gusta el vídeo de los marfil o enseño los otros días solo arvinos todos los cruces de arvino que tengo todos los cruces de arvino o todos los cruces de amarillo marfil o amarillo rojo o si queréis ver línea intenso línea lo que me pongáis ponérmelo por los comentarios y yo lo pongo sin ningún problema vale que está los faros que están al más tengo unos puertos que están que rabia vale pues espero que os guste mucho el vídeo gracias por estar aquí ahí está comiendo su pienso que siempre ha dicho de esto es esto el lord el lord que les un par de cositas que ya os lo diré y el fan multi power es gris el agua y a criar pues en fin señores muchísimas gracias gracias por estar ahí hasta otra amigo los canarios está otra mi youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego hasta luego hasta luego